Volver a una política intervencionista en precios, de ponerle tope a los gigantes del petróleo, decirles no, ustedes no pueden ganar a partir de esto, les dejamos forrarse pero no tanto. Dice el Ejecutivo, no nos estamos resistiendo. Da la sensación de que bajar el impuesto de hidrocarburos es casi la única alternativa y casi cuestión de tiempo, que Francia ya lo ha hecho, que Italia ya lo ha hecho. ¿Esto es lo que nos viene? ¿Bajar ese impuesto 10, 11 céntimos el litro? A mí lo que me preocupa es que se van a bajar los impuestos, sin duda, pero que este gobierno, que se dice de izquierdas, no esté proyectando al menos un mensaje, una petición pública a la Comisión Europea de volver a una política intervencionista en precios, de ponerle tope a los gigantes del petróleo, decirles no, ustedes no pueden ganar a partir de esto, les dejamos forrarse pero no tanto, que no se quiera hacer eso, a mí me preocupa mucho, estoy convencido de que no va a haber intervención en los precios de la gasolina, es decir, que no se le va a poner un tope al beneficio, lo que se van a tocar van a ser los impuestos y vamos a salir todos perjudicados. Pero si se va a hacer, ¿por qué no hacerlo ya? Pues no entiendo por qué esperan, quizás están esperando a que la Comisión Europea dé la receta de forma clara, pero es obvio que eso no va a ocurrir. Si trabajamos en la hipótesis de que hay que solucionar esta situación extraordinaria, única y exclusivamente, se va a poner un parche que no va a servir absolutamente de nada y el oligopolio se va a seguir forrando. Hay que tener en cuenta un elemento, el año pasado tuvimos las tarifas más altas de la historia, no había invasión rusa de Ucrania. El año pasado, si comparamos el precio de diciembre de 2001 a diciembre de 2021, o sea, la evolución del recibo en 20 años para un usuario medio, pasó de 43 euros en 2001 a 141 en 2021. O sea, estamos hablando de una diferencia de casi 100 euros en el recibo. Pero es que ahora, estamos en marzo, con los precios que hemos tenido en el mercado semirregulado PVPC, esa primera quincena del mes, 197 euros el recibo. ¿Cuánto pagamos en marzo del año pasado? 71. O sea, en un solo año el incremento es muy superior al que habíamos vivido en 20. El sector eléctrico dice, oiga, nosotros compramos esa luz cara, luego la vendemos, pero nosotros también la compramos cara, es decir, no tenemos ese margen, no nos estamos forrando, dicen literalmente. O sea, compran cara una luz, una parte pequeña de la luz, la que depende del gas, o generan cara esa luz porque usan un gas que está extraordinariamente caro, pero la eólica, la solar, la nuclear, la hidráulica no usa gas, no lo tiene tan caro y tiene un beneficio bestial. Lo que plantea Rivera, lo ha anunciado esta semana, 180 euros tope de euros el megavatio hora. Eso ya lo hemos tenido 23 años, desde el 98 hasta julio del año pasado. Eso es desproporcionado. Nosotros estamos planteando en Facua 50 euros de tope al megavatio hora y si hay energías que están perdiendo con esa cifra, pues sencillamente que del sistema eléctrico se saque el dinero para retribuirlas. Pero lo que no se puede hacer es perpetuarlo de siempre.